Aprender Un México Mejor Programa 27 A nuestro alrededor En este programa Reconoceremos la utilidad De la búsqueda y análisis De información en un proyecto Realizar un proyecto Es una manera organizada De participar para solucionar Un problema que nos afecta Directa o indirectamente Uno de los equipos de este grupo Está decidido a cambiar Una situación de inequidad de género Recordemos su proyecto El día de hoy El equipo de equidad de género Expondrá algunas de las acciones Que están llevando a cabo Para desarrollar su proyecto Patricio ¿Me podrías decir ¿Qué están haciendo? Bueno maestra Nosotros estamos investigando Las normas que vivimos Hombres y mujeres En la escuela y en la casa Por ejemplo Hay hombres que se arreglan Como mujeres Eso se les llama Metrosexuales Julio Yo no estoy de acuerdo Con su punto de vista No nada más porque se arreglen Como las mujeres Va a dejar de ser hombre ¿Tú qué opinas acerca de ellos Samuel? Cuando voy a una fiesta Siempre tengo que llevar a mi hermano Y la dejan menos tiempo Y a mí más tarde Marisol ¿Y tú estás de acuerdo Con esta situación? No, no estoy de acuerdo Porque Cuando nosotros queremos Jugar fútbol Los niños no nos dejan Y dicen que somos Unas marimachas Y no me parece Justo Entonces vemos Que aquí no hay equidad De género Tanto en las actividades Que desarrollan Como en su casa Y en la escuela ¿Tú qué opinas Acerca de ello María? Yo no estoy de acuerdo Porque me he dado cuenta Que en la escuela A las mujeres Nos dejan Venir con el cabello largo Y con aretes Y en cambio A los hombres no Entonces Ustedes han realizado Una lluvia de ideas Que les ha ayudado A realizar Algunas acciones Para definir Su proyecto ¿Qué otras cosas Han realizado Fabián? Han buscado En internet La información Y me podrías decir Luz ¿En qué otro lugar Has buscado? En los libros En los libros Entonces De esta manera María ¿Ya pudieron Establecer Su objetivo? Ya ¿Cuál es? Identificar Las normas Y las reglas Para hombres y mujeres En escuela y casa Una vez que se han Determinado Los objetivos Del proyecto El siguiente paso Es recabar información Para comprender Mejor el problema Y con ello Determinar Las acciones Necesarias Para lograrlos La búsqueda De información Es una tarea Que en ocasiones Lleva mucho tiempo Por eso Resulta útil Tener presentes Algunos aspectos Antes de empezar Uno Definir Qué saben Al respecto Y qué información Adicional requieren Dos Buscar información Nueva Acerca del tema Que amplíe Y dé argumentación Inicial A su proyecto Tres Para localizar La información Que requieren Establezcan Cómo pueden Conocer datos Acerca del tema Así será más fácil Decidir la manera De obtenerla Dónde pueden Conseguirla Y quién Se las puede Suministrar Puede ser De conferencias Notas periodísticas Diversas instituciones Familiares de compañeros O personas De la comunidad Videos Información escrita Etcétera Una vez que definan Qué necesitan saber Podrán organizarse Para conseguir Esa información Al tener ya bien Definidos Los objetivos De su proyecto Es muy importante Que estén informados Para que ustedes Cuenten con elementos Que les permitan Alcanzar su objetivo Es por ello Que el siguiente paso De esta investigación Es la búsqueda De la información Una de las herramientas Para la búsqueda De información Es la investigación Documental Esta se realiza En bibliotecas Hemerotecas Archivos Centros de información Etcétera Otro tipo De información Se puede obtener Investigando directamente En el entorno Es lo que se llama Investigación de campo Y se puede realizar A través de técnicas Como encuestas Entrevistas Y observación directa Es muy probable Que para la elaboración De su proyecto Puedan utilizar Más de dos herramientas De búsqueda Así que es momento De definir cuáles Recuerden la importancia Del tiempo Así que para que La búsqueda resulte Oportuna Útil Y confiable Hay que repartir tareas Entre los integrantes Del grupo De igual manera Es elemental Llevar un registro Escrito De las fuentes De información Que se consulten Para que más adelante Las integren Al reporte Del proyecto Ya sé Vamos a buscar Información En internet Y las encuestas Para ir a casas Y preguntar Y las entrevistas Las podemos hacer Aquí en la escuela Con nuestros compañeros Julio va a realizar La encuesta Samuel va a ir a buscar Información En internet Patricio puede ir A buscar noticias Referente al tema En los periódicos Los puede ir a hablar Con la directora Para que le presten Unos libros De la biblioteca Y Marisol Y yo empezaremos A organizarnos Para sacar La información De los trípticos Yo voy a empezar A hacer el cuestionario Para empezar A hacer la encuesta Y así hacerla Con nuestros compañeros Y con algunas personas De mi comunidad ¿Sabías que Una encuesta Es una técnica De recolección De información En la que se plantean Una o varias preguntas A determinado Número de personas Con la finalidad De conocer Su opinión O experiencia Sobre un asunto Determinado Un cuestionario Para encuesta Debe tener Las siguientes características Incluir los datos Básicos De las personas Encuestadas Sexo Y edad Presentar Preguntas concretas Y claras Plantear opciones O casillas Que permitan Responder con facilidad Los resultados Los podemos vaciar En cuadros estadísticos Así será más fácil Procesar la información Que obtuvimos Como hemos visto Existe una amplia Gama de posibilidades Para conseguir información Pero recordemos Que es necesario Analizarla Compararla Y adaptarla De acuerdo al problema Que queremos resolver Pero como saber Si la información Que encontramos No será de utilidad Existen muchas fuentes De donde se puede Obtener información Revistas Periódicos Libros Internet Entre otras Debido a esta Gran cantidad De datos Es necesario Analizarlos E identificar Aquellos que sean Útiles y confiables Para hacerlo Las siguientes preguntas Les servirán de guía ¿Quién o quiénes Son los autores? ¿La información Está respaldada Por alguna institución? ¿El lenguaje Que se utiliza Es sencillo Y claro? ¿O se requiere De usar el diccionario? ¿O de un documento Menos especializado? ¿Cuándo fue creada O publicada La información? Es importante Identificar Que la información Esté actualizada ¿Nos sirve? Es decir ¿Se relaciona Directamente Con nuestro proyecto? ¿Qué temas Desarrollan? Al establecer El objetivo Del proyecto Es importante Que me comenten Cómo han realizado La recopilación De la información Buscamos Información En internet Y en la biblioteca La leímos E hicimos Un pequeño resumen Para así Repartirla A nuestros compañeros Del equipo Para así Discutirla Y llegar A una conclusión Del tema Muy bien Entonces te das cuenta Que la información Que estás buscando Se tiene que relacionar Con tu objetivo Y tu tema Y además De conocer el autor ¿Y tú María? También buscamos En revistas Y periódicos E hicimos algunas Entrevistas Sobre el tema También queremos Hablar con algunos Especialistas Entonces nos damos cuenta Que las fuentes De información Son necesarias Para lograr Una objetividad Dentro De la investigación Que están realizando En el proyecto Recuerden que la información También les servirá Al redactar su proyecto Recuerden que la información Les permite concretar Las acciones Para lograr el objetivo Así que Manos a la obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!